¿Qué es la senadora? A hacerle la propuesta indecente. Más que hacer la denuncia, yo creo que de estos hechos hay que sacar lecciones. Sacudirnos de los atavismos que nos empujan hacia vicios y problemas en la política desde hace mucho. Hay que sacar lecciones. No, no sé, todavía no. Pero está más que comprobar que les aprende la lección, hay que denunciar. Y, vamos a ver, pero yo no quiero más. Ya no aprende la lección. Este, del tema específico no voy a hablar más, pero sí de las implicancias éticas y a futuro es una cuestión como esta. ¿La senadora habló en nombre del presidente Horacio Cárdenas cuando hacía su crecimiento? Del tema ya no voy a hablar. ¿Por qué no quiere hablar la senadora? Porque ya dije lo que tengo que decir. Es más, yo no pienso que es lo que trascienda. Todos mis compañeros contaron, entonces yo salí. La senadora Merta Guzinki no ocultó su molestia por las declaraciones de su colega Blanca Ovelar, aunque terminó admitiendo que sí fue hasta su casa a ofrecerle la presidencia del Congreso. Esta señora es un títere de calor. Y eso lo digo y realmente lo que yo fui a hacer lo hubiera hecho cualquier senador, cualquier senador colorado, porque yo soy colorada. Y claro que fui a su casa. No sé en qué periodo soy yo. Porque según la senadora Blanca Ovelar, usted fue en nombre del presidente de la República a ofrecerle. Mi palabra apunta a su palabra. Y es más creíble que hacer un concurso de dignidad. Yo no tengo ningún problema en concurso. Pero usted sí hizo el reforzamiento a lo que quería denunciar. ¿Es lo que tiene dinero? No, 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 no. Yo no puedo ofrecer dinero, yo no tengo dinero lastimosamente. El senador de Luis Osorio considera que el caso debe ser denunciado ante la Fiscalía por supuesto intento de soborno. ¡Suscríbete al canal!